Bueno y antes de finalizar le quiero comentar que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un importante comunicado para la comunidad relacionado con la ampliación en el plazo de recepción de cartillas del personal del servicio militar clase 1996 anticipados y remisos y el límite del 31 de enero se extiende hasta el 15 de febrero del 2015 con inscripciones abiertas en las instalaciones del tercer regimiento de caballería motorizado de esta frontera donde los interesados deban entregar su cartilla de identidad militar además de sus copias legibles del acta de nacimiento y de la clave única del registro de población del CURP. También otros lugares para la recepción también estarán abiertos hasta la misma fecha en los ayuntamientos de cada municipio.